De las lunas Porque en ellas se refleja la quietud De dos almas que han querido ser dichosas Al arrullo de su plena juventud Corazón Que has sentido el calor de una linda mujer En las noches de octubre Corazón Que has sabido querer y has sabido sufrir Desafiando al dolor Hoy que empieza la vida tan solo al pensar Que un amor se descubre El castigo de ayer Que me diste tan cruel Parece que murió Si me voy No perturbes jamás la risueña ilusión De mis sueños dorados Si me voy Hoy Nunca pienses jamás Que es con único fin De estar lejos de ti De estar lejos de ti No 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 Gracias.